Rafael Freire y Alfredo Manola Ya decidí aceptarme, estoy lleno de gozo y quiero desahogarme Ay, hablemos un poco de la muchacha que ella, que yo le di un día Que me moría por ella y ella no me quería Pero me prometí conquistarla muchacho, al fin lo conseguí Vamos a beber un rato, acompáñenme, acompáñenme Acompáñenme, acompáñenme Siéntense muchacho, vida en la botella, soy que no me aguanto Voy a brindar por ella, porque esa hembra es todo amor Mi corazón sonríe por ella, porque esa hembra es todo amor Mi corazón sonríe por ella Julio Rojas y Chinito Cuadrado Palpáñenme Palpáñenme Me abraza con cariño, cosa que a mí me gusta Y yo me he prometido, ay, no apañarle nunca Porque de suponer que hay que ser consecuente Si ella me da querer, yo la que repa siempre Mi historia acaba aquí, me desahogé, ya ven Yo me siento feliz, pues vamos a beber Acompáñenme, acompáñenme Acompáñenme, acompáñenme Siéntense muchacho, vida en la botella, soy que no me aguanto Voy a brindar por ella, porque esa hembra es todo amor Mi corazón sonríe por ella Porque esa hembra es todo amor Mi corazón sonríe por ella Y esa hembra es la mamá del flaco Gómez Acompáñenme, acompáñenme Acompáñenme, acompáñenme 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 Gracias.